Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Maluma y Natalia Barulich sellan su amor tatuándose juntos. Desde que se supo que Maluma ya no es un hombre soltero, a sus fanáticas no les quedó de otra más que aceptar su relación con su nueva novia, Natalia Barulich, y seguir los pasos de la linda pareja. Como buenos fanáticos, no hay detalle que se les escape. Al parecer, el último descubrimiento que han hecho es que, supuestamente, el cantante colombiano y la modelo con sangre cubana se han tatuado juntos. De acuerdo con una imagen que Natalia compartió en las redes sociales, la pareja se hizo el mismo tatuaje del símbolo del infinito, los dos en el dedo pulgar de sus manos izquierdas. Fue la modelo quien vio a conocer la imagen con los dos agarrados de la mano a través de sus historias en Instagram. Si bien Maluma y la hermosa Pelinegra mantuvieron su relación en secreto por varios meses, luego de ser vistos juntos en las calles de Italia en una romántica escapada, la pareja ha dado rienda suelta a su amor públicamente y han dado a entender que son el uno para el otro. En entrevista el cantante comentó, yo creo que un buen viaje es estar acompañado de dos cosas, un buen destino y una buena compañía. Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal, compartió Maluma en una entrevista con Al Rojo Vivo sobre su relación. Por su parte Natalia, el día del cumpleaños del regaetonero publicó una linda foto en sus historias de Instagram, felicitándolo por ser un hombre increíble. Feliz cumpleaños a Juan Luis, el hombre más increíble, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa. Escribió la modelo. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!